¡Eh! 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 ¿Cómo está Zacatecas esta noche? ¿Cómo está Zacatecas esta noche? Todos, que se sienten poder de Zacatecas ¡Eh! 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 Hey Y todo eso es Por el mandito Por el mandito ROCK AND ROOSH ROCK AND ROOSH Vamos, todos, todos, a rodar, a rodar Eh, 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 eh Venga, vuelva a mi nuestra banda Con plana de ya no la duración, de que nada No sabes nada, es nada, es nada Sabes que no quieres ver atrás No vas a alucinar a ese niño pequeño No vas a ser amor No vas a alucinar a ese niño pequeño Sabes que vas a alucinar El dolor de la caída Me piensan que iré Sabes que vas a triunfar ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Esos guerreros, los guerreros de Zacatecas No sabes lo que? Que ya sacamos, vamos a alucinar a vos ¡A fuego guerreros, cabrón! ¡Dice Chau! ¡Eh, eh, 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 eh! No más fuimos a caída ¡Hey! 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 ¡Y desvuelen! ¡No lo es suerte! ¡Con el maldito! ¡Ráganlo! ¡Oh! ¡Hey! 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 ¡Qué machamos de haber subido! ¡Pues no te puedo renunciar! ¡Tú sientes britchga! ¡Hey! 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 ¡Me���las de nada! ¡Sablo sabra que te gusta matar! ¡Viva el negro! ¡Se volante su vida! ¡ visuals de ella! Dítele que yo, aquí no va a ser nada. De un alto minas en el fin, dítele que yo. Saben que puedo hacer un mar. En el mundo y en el coino, en el tiempo de vivir. Saben que puedo hacer un mar. ¡A promesa que llega! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Ayúdenme! ¡Y lo voy! 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 ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Y lo voy! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡El infierno! ¡Llévate!